Piero Alba ha recibido una propuesta para jugar en el exterior. El análisis siempre es importante, Piero Alba lo hace. Se siente aún dolido porque no se clasificó a la final del torneo del Inca. De hacer cosas diferentes y marcar una diferencia y de ser un buen equipo, no solamente un equipo que trate de sacar resultados, se trata de ser un buen equipo. La actitud y el esfuerzo individual son algunas de esas cosas que marcan la diferencia. Piero Alba es consciente de ello y lo resalta. Más allá de cualquier planteamiento, todo lo que nos pueda dar el comando técnico y todo, hoy por hoy es la mejora de nosotros individualmente para hacernos fuertes colectivamente. O sea, tenemos que empezar a, como te digo, a pulir detalles, a ser autocríticos nosotros mismos, a ver en qué podemos mejorar, en qué estamos fallando, en qué nos estamos quedando. La revancha es algo que está presente en el plantel dominó. El club se está brindando todo para poder nosotros pensar de alguna manera solamente en jugar y tratarse las cosas bien. Así que, bueno, vamos por ese camino. Ahora ya empezamos un poquito los trabajos de reconocimiento y tratar de ya empezar la próxima semana que ya es de campeonato. De la mejor manera para poder empezar, como te digo, con racha de triunfos, con racha de buenos momentos y, bueno, para tratar de pelear el objetivo que tenemos todo en la cabeza. En el torneo del Inca, Piero Alba, sobre todo en las últimas fechas, se convirtió en el jugador más determinante del dominó. Su gol ante San Martín fue el más gritado por los hinchas, por lo que significaba hasta ese momento. Yo quiero volver a ser un jugador importante, quiero volver a marcar diferencia y, de hecho, quiero ser un jugador importante dentro del campeonato que estoy seguro que vamos a luchar. Así que estoy en eso y voy a tratar de, en lo individual, darme al máximo para conseguirlo y, bueno, después siempre darle una mano a los compañeros porque esto se trata, como te digo, no... Si bien es cierto, yo quiero mi mejora individual es simplemente para ayudar al grupo en lo colectivo, ¿no? Acá se trata de olvidarse un poco de lo que puedan hablar de uno, ¿no? Se trata de que hablen del grupo como equipo porque eso es lo que nos va a dar resultados. ¿Qué es lo que nos va a dar resultados?